Música 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 будут ya i'm steady now y wood thank you thank you thank you no i have just been decorated and i'm looking forward to taking over mañana mañana a las 11 am. No puedo describir cómo me siento presentamente, pero si tengo que decirle algo, te diré que ahora mismo me siento como un tigre dentro de mí, listo para eliminar todos los criminales de Nigeria. Y por otro lado, me siento como un hino en mí, listo para deforcer todos los enemigos, los enemigos internos de Nigeria. Eso es mi sentimiento ahora mismo. Gracias. Bueno, gracias. Ok, gracias. Muy significativo, como lo mencionaste. Es una fase, cuando llegas, trabajas y empiezas. Estoy feliz que estoy enviando a alguien que me conoce, que lleva el mantel de liderazgo desde donde he estado. Crecamos en trabajo, crecamos juntos. Yo era su boss al tiempo, no incluso cuando era IG. He trabajado conmigo dos veces. He trabajado conmigo. Hemos trabajado juntos. Y sé cómo puedo ir adelante, y campeonar la costa de la policía, desde donde he estado. Está bien. Comenta. Hombre. Genial. Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Heu? ¿No se ha ido? ¿No se ha ido? Ya, 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 ya. Inspection de la dos de ustedes se han ido a...